Los nicaragüenses varados en Peñas Blancas no solo han generado una crisis humanitaria en la región, sino también ha provocado que el transporte de carga esté interrumpido, según Marvin Altamirano. Ahorita tenemos más o menos un promedio de 700 a 800 cabezales con mercancías de ambos lados. Por el lado de Nicaragua tienen casi más de 400 y por el lado de Costa Rica también aseguran tener un poquito más de 400. Pero podemos decir que tenemos 800 camiones de ambas fronteras ahora retenidos por esta situación, esperando, porque esta gente está esperando que le resuelvan los gobiernos. Nosotros solo lo que podemos decir es que le resuelvan, porque nosotros ahí vamos a estar también detenidos. No es una situación que nos corresponde a nosotros como sector, pero sí saber también informarle a la sociedad de que ahorita están las fronteras de Peñas Blancas, Costa Rica y Nicaragua, no hay circulación de medios ni mercancías y sería ilógico que en este momento estén enviando camiones otra vez a hacer filas mientras esta situación no se resuelve. Explica que hay otras situaciones similares en puestos fronterizos del ITMO que también han generado afectaciones al sector. Así tenemos ahorita una frontera entre Honduras y Guatemala, precisamente por la misma situación, por personas que van emigrando a sus países y por alguna razón todos los países tienen medidas sanitarias diferentes, porque también hay una entre las fronteras de Guatemala y de México. O sea, esas tres fronteras ahorita tienen problemas de circulación en los medios. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay personas, las personas quieren que se les resuelva y tampoco los vehículos se van a pasar por encima de las personas. Entonces, hay problemas y se debe a las medidas sanitarias que cada uno de los países está aplicando. En ese sentido, FECATRAN a nivel regional propuso a los gobiernos de Centroamérica que buscaran una salida con una norma regional igual para todos los países, basados también en el reglamento de bioseguridad que también aprobaron todos los gobiernos de Centroamérica. A estas alturas no debería de haber una medida diferente en Centroamérica con temas sanitarios o de la pandemia del COVID en relación al transporte de cargas, incluso hasta el mismo transporte de personas. Marcos Medina, Noticias 12.